Estoy metido en un círculo vicioso soy un círculo vicioso del que no puedo escapar círculo vicioso estoy metido y justo cuando acabo vuelvo a repetirlo círculo vicioso ¡Estáis metidos en la círcula viciosa! ¡Estáis metidos en la círcula viciosa! ¡Ven que hacer colasa! ¡La círcula, la círcula, la círcula, la círcula, la círcula, la círcula! Círcula la círcula de mi, y la círcula. Es al círcula de mi, ¡ah, la círcula! ¡Nadudюсь! Gracias por ver el video.